El IBEX 35 ha cerrado la sesión de este jueves con una caída del 1,6% en línea con el resto de bolsas europeas. El selectivo ha logrado recuperar terreno después de llegar a caer más de un 3% en una sesión que ha estado marcada por la debilidad del petróleo, que el miércoles llegó a perder el nivel de los 30 dólares por barril. Para los analistas de Bank Inter, la clave a medio plazo para las bolsas está en que China no dé grandes sustos, la FED insista en que las próximas subidas de tipos serán graduales y que el precio del petróleo se tome un respiro. A esto se ha sumado un nuevo escándalo en el sector del automóvil europeo, después de conocerse que Renault está siendo investigado por manipulaciones en las emisiones de gases contaminantes, como ya ocurrió con Volkswagen. Para los analistas de IG era casi inevitable que alguien más cayera bajo el ojo de los investigadores, solo es sorprendente que haya llevado tanto tiempo. En el plano técnico, José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, advierte de que todavía no podemos descartar un rebote hacia el nivel de los 9.200-9.230 puntos, pero matiza que todo dependerá mucho de que Europa consiga respetar la zona clave de soporte que presentan los mínimos de agosto. Perforar estos niveles dispararía la baja al IBEX 35 hacia la zona de soporte de los 8.200 puntos. Eso es todo, más información en Bolsamanía.